Y pues desde el principio hemos estado trabajando en esto, pero la rueda tiene este sentido. Agradezco la presencia de los medios de comunicación que hoy se encuentran con nosotros, así como de los representantes de las diversas instituciones académicas incorporadas a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, así como las de investigación que hoy nos acompañan. El motivo de la presente rueda de prensa es para informarles sobre el estado que guarda el proyecto denominado Plan Ares como primera propuesta latinoamericana de exploración tripulada de Marte, así como sus proyectos, tales como el envío de sondas para la exploración de la alta atmósfera. Como ustedes tienen conocimiento, el Plan Ares fue primero presentado en la División de Estudios Espaciales del Centro EIMS de la NASA en abril de 2016, y posteriormente tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Agencia Espacial Mexicana, organismo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, misma que está a cargo del doctor Francisco Javier Mendieta. Quiero decirles que hemos venido trabajando con la Agencia Espacial Mexicana y ellos han visitado nuestras instalaciones para apreciar lo que estamos haciendo y lo que pretendemos llevar a cabo en los próximos años respecto a este proyecto. La alianza con la Agencia Espacial Mexicana ha sido muy satisfactoria, pues han mostrado tal sensibilidad al respecto del tema de exploración de Marte que en septiembre del presente año se llevó a cabo el primer Congreso México hacia Marte, Retos y Oportunidades, en el que se presentó el Plan Ares a nivel nacional. En el Congreso participaron ponentes de distintas partes del mundo, pertenecientes a instituciones como el Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena, California, el Centro EIMS de la NASA, el Centro de Astrobiología de España, The Mars Society Internacional y otras afiliadas a las Naciones Unidas, tales como Space Generation Advisory Council, sin faltar las representativas del país como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. La experiencia del Congreso México hacia Marte ha generado que para 2018 se tenga programada una visita del grupo que trabaja con el Plan Ares al Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California, y al Centro EIMS de la NASA, con la finalidad de intercambiar experiencias que coadyuven a impulsar el desarrollo de un viaje tripulado hacia Marte, así como de investigación robótica aplicada a la exploración de dicho planeta. Queremos reconocer, y esto es muy importante, la labor de la Agencia Espacial Mexicana al impulsar como parte de una política de Estado la importancia que tiene la exploración de otros planetas, como es el caso de Marte, y que se reconozca que la exploración espacial es también un poderoso reactivador económico, pues el desarrollar tecnologías para viajar y colonizar otros planetas implica el desarrollo de nuevos mercados tecnológicos y científicos, además de ser un extraordinario mecanismo de motivación en la educación al presentarle a las generaciones emergentes lo que la mente del ser humano es capaz de hacer, es construir nuevas metas y esperanzas nacionales para la población. Por esa razón, hoy se ha hecho una gran alianza con las instituciones aquí presentes que han mostrado su simpatía por el Plan Ares y que creen en el proyecto desde distintas perspectivas. Las instituciones aquí presentes hemos signado un convenio de colaboración académica y científica y esto nos ha llevado a desarrollar una primera actividad para impulsar la exploración espacial en el Estado de Veracruz y en la República Mexicana en el marco del Simposio de Exploración Espacial y Astrobiología el cual se llevará a cabo el día 17 de febrero de 2018 en la ciudad de Jalapa y el cual contará con el respaldo de la Agencia Espacial Mexicana. Los ponentes serán locales e internacionales. Actualmente dentro del Plan Ares se trabaja en dejar listas las áreas de cultivo y de reciclamiento de agua así como los sistemas de absorción de humedad. Este esfuerzo se ha hecho a pesar que ha sido un año muy difícil para todos sin embargo hemos coincidido en que solo autoorganizándonos podemos encontrar apoyos. La prueba la tenemos el día de hoy al estar con instituciones hermanas. Como parte del programa de trabajo del Plan Ares en este año hemos lanzado cuatro sondas a la alta atmósfera de las cuales tres fueron muy exitosas y se lograron recuperar y la cuarta que contenía un contenedor biológico por un error mecánico no logró elevarse al separarse el globo de la sonda. Estas sondas pertenecen a la serie Heraldo. El Heraldo 5 es la quinta sonda que vamos a lanzar. Será lanzado próximamente desde el Valle de Perote siendo una sonda más grande que las anteriores y con más instrumentos científicos esperamos contar y para este evento esperamos contar con la presencia de todos los medios para que lo puedan apreciar directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!